Esta ley me gusta especialmente. ¿A quién le gusta especialmente a todas las que he comido? Esta me encanta. Me encanta esta ley, me encanta. Estoy entusiasmado con esta ley. Y fijaros que la convención, que ha sido fantástica, que viene como una moto de la convención. ¿Quién ha tomado la decisión de llegar a Diamante después de la convención? Para mí ha sido espectacular. Hemos tomado muchas y buenas decisiones en esta convención. Y en esta convención, todos los abradores han hablado de esta ley, de la ley del círculo íntimo. Han hablado de todos los abradores. Han hablado de otras leyes, pero de esta también. ¿De qué va esta ley? Pues la ley va esta, de que cuando vemos una persona exitosa, muchas veces nos quedamos fascinados. Un actor, un deportista, ¿no? Y creemos que el tipo, la mamá de Tarzano, es un héroe. Y bueno, tiene su mérito, pero tiene más mérito en el círculo íntimo que lo ocupó. ¿Vale? Debe sobre la ley. Debe sobre la ley. Y es muy importante porque en la vida todos estamos raros de personas. Y depende de quién, pues, así va la cosa, ¿no? Fijaros, dice, el potencial del líder se mide por aquellas, por aquellos que están cerca de él. No se mide por él, sino por las personas que están cerca de él. Y fijaros que hasta el refranero español tiene refranes que alunen a eso. Por ejemplo, dime con quién ando te diré quién eres. Quien a buena voz se rima, buena sombra le cobija. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre o más. O varios, ¿verdad? ¿Verdad? De Axtron, de un ciclista muy famoso. Pero no es ese solo. Vosotros fijaros, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo. ¿Vale? Cristiano Ronaldo es un fenómeno. ¿Vale? En el Real Madrid. Pues tú lo sacas del Real Madrid, lo llevas a la selección portuguesa y no marca un gol. Messi lo mismo. En el Barcelona es el cara número uno. Lo llevas a la selección argentina y allí no lo puedes ni ver. Entonces, ¿de quién? ¿De quién es el mérito? Obviamente tiene su mérito. No hay que quitarle mérito a estos grandes deportistas. Pero es mucho más importante la persona, su círculo íntimo que el mismo. Vosotros ponéis a Messi en el Granada Club de Fútbol. Iría en la tabla como va a entrenar ahora. Porque una sola persona no puede tener esos grandes éxitos. ¿Vale? Y con relación al negocio, vamos a, por ejemplo, Cristina Acosta. ¿Por qué brilla Cristina Acosta? Porque tiene un círculo íntimo un tal Miguel Aguado Pilar Seja. No sé si os sonará de alguien. Quique y Ángela Castilla. Roberto y Loli. Pedro y Ana. José Luis y Flora. Esos son los que hacen brillar a Flora. Digo, a Cristina. ¿Eh? Vosotros primero a Cristina sin a esas personas que he nombrado. Luis. Y Luis. Bueno, y Luis y su marido. El cuento. Entonces, se ha rodeado de un círculo íntimo espectacular. Que ha llevado a esos resultados. ¿De acuerdo? Eso es así, ¿no? Si Cristina Acosta no tuviera ese círculo íntimo, pues sería plata. O Rubik, nada más. Así de claro. Así de claro. ¿Entendéis? Por eso es tan importante para mí esta lección. Porque si lo trasladamos a nuestro negocio. ¿Por qué no crecemos más y llevamos años y no crecemos tanto? Por el círculo íntimo que tenemos. Que hemos creado. Eso es así, ¿no? Bueno, voy a leer un... De vez en cuando voy a ir a la ley. A la lista esta. Habrá a leer un... Un... Un parrafito, ¿no? Cuando dice. Los líderes tienen que hacer su parte. No existe un sustituto para el desempeño, a su desempeño. Dice, pero sin un buen equipo, por lo general el líder no tiene oportunidad. Su potencial se determina por los que están cerca de ellos. Esa es la ley del círculo íntimo. Bueno. Segundo punto que yo tengo anotado aquí. ¿A quién estoy atrayendo yo a mi círculo íntimo? ¿A quién estoy atrayendo yo al círculo íntimo? ¿Vale? 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 Vámonos aquí que tengo yo a cotilla y nos vamos aquí al número 2. Aquí. ¿Vale? La mayoría de la gente crea un círculo íntimo de personas a su alrededor. Sin embargo, al hacerlo, no meditan mucho cómo hacerlo. Tendemos más, tendemos realmente a buscar personas que apreciamos o personas con las que nos sentimos cómodos. Son pocas las personas que analizan de qué manera esas personas impactarán en su efectividad o en su potencial de liderazgo. O sea, que cualquiera nos vale para nuestro círculo íntimo. O sea, cualquiera nos vale. Y así nos luce el pelo. No quiero decir que no le den modo la justina a todo el mundo. Ahora viene otro apartado en esta ley que habla de eso, ¿no? Pero así nos luce el pelo. Nos vale cualquiera. No señor, tenemos que buscar las personas idóneas para el objetivo que perseguimos. Si perseguimos una libertad personal y financiera, pues tendremos que reunirnos de personas que nos ayuden a alcanzar esa libertad financiera. No, no cualquiera. Y que compartan la misión. Claro, y que compartan la misión contigo. Porque puedas tener el fenómeno ahí y no quieras compartir la misión contigo, pero tampoco te valen para tu círculo íntimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. ¿A qué personas nosotros vamos a buscar? ¿Vale? Entonces hay tres tipos de personas. Hay tres tipos. Cuatro. ¿Vale? Que son buenos candidatos. Personas que tienen una gran influencia por los demás. Personas influyentes que conocemos. Personas influyentes. Puede ser un líder de una asociación de tal. Puede ser un profesional en su campo, un abogado que debe ser muy prestigioso en su profesión. En fin, tipos que ya de por sí tienen influencia en mucha gente. Esas son personas ideales. Ahora, ¿compartirán la misión con nosotros o no? Ya tienen que decirlo. Pero esas son personas que ya llevan un camino en andado. Esos diamantes que han llegado en dos años, tenían ya un círculo de influencia, pues ya prácticamente hecho, ¿no? Y fue nada más que eso. ¿Vale? Bien. Hay otro tipo que son personas que traen algo extra al equipo. Como sabéis, un líder no puede hacerlo todo bien, obviamente. Hará unas cosas que hace bien y otras no. Entonces tenemos que buscar personas que aporten algo al equipo. ¿Vale? ¿Vale? Y por eso la ley del topo. Yo soy topo en informática. Por auspicio es un monstruo en la tecnología. ¿No? Alguien que aporte valor al grupo. No es que alguien que lo aporte. Una persona que no aporte nada al equipo es un gasto para el equipo. Es una carga para el equipo. Entonces hay que buscar personas que aporten algo extra al equipo. ¿Vale? Que tengas una posición estratégica en tu grupo. Una posición estratégica. ¿Vale? Entonces es importante a la hora de tu componer tu círculo íntimo, que formen parte de uno. No los metas todos en la misma pata, ¿no? En las mismas paticas, ¿no? Por ejemplo. Porque tú tienes cinco y hablas de siete, ¿no? Aquí hablas de siete personas y las tienes todas en la misma pata. Los transparentes, ¿no? Entonces, que buscarle posiciones estratégicas a esas personas que forman tu círculo íntimo. Para el mínimo tres. Tres buenos líderes. Para que se hagan de algo. Y cuarto. Que añadas valor a mí y a mi organización. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y hablas ahí de que no podamos ser egoístas pensando de que alguien en tu grupo te añada valor a ti. Eso es importante también. Eso es importante ayudar a él, pero que él también te añada valor a ti, ¿no? Vamos a leer aquí también otras cositas. Aquí. Y luego habla de que hay dos tipos de personas. Aquí en un verso una cosa que vamos a leer que dice. Las personas de tu círculo íntimo deben saber añadir y multiplicar su influencia en los demás. Dice. Hay dos tipos de personas en la Tierra. O en los países. Solo dos tipos, no más, digo yo. No son los buenos y los malos. Pues se sabe bien que los buenos son mitad malo y los malos mitad bueno. Son los que saben animal. Los dos tipos de personas a los que me refiero. Son los que saben animar y a los que se apoyan. Hay dos tipos de personas en la Tierra hoy. Son dos tipos no más, digo yo. No son los pecadores y los santos. Pues se sabe bien que los buenos son mitad malo y los malos mitad bueno. Son los que saben animar y los que se apoyan. Estos dos tipos de personas. Los que saben animar y los que se apoyan. Aquí vamos a buscar a los que animan. No los que se apoyan. Los que se apoyan es el que van encima tuya. No los que apoyan, no. Los que animan, los que participan, los que aportan y los que restan. ¿Vale? Entonces, tenemos que identificarlo y apostar por esas personas, ¿no? Entonces, pues... Bien. El... Cuatro. Dice... Reúnan únicamente personas que saben animar a los demás en su círculo íntimo. Ellas son las personas que saben animar. ¿Vale? ¿Vale? Dice... Los miembros del círculo íntimo deben añadirle valor a usted también. Eso no es egoísta. Y... Dice... Un amigo le dijo una vez. Dice... En la cima hay mucha soledad. De modo... De modo... Que mejor es... Que sepas por qué estás allí. ¿De acuerdo? Dice... En la cima... Hay mucha soledad. De modo que lleve con usted a alguien. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Y... Lo cierto es que verdaderamente... Yo me he sentido mucho para eso. Y cuando vas... Y vas a sentir sola... Y tú te has sentido solo... Y muchos nos habíamos sentido solos. En la carretera a las 3 de la mañana... Tú solo... Pues... La verdad es que dice... Joder... Y... Y que ha hecho un viaje... Y que ha dado... Y un plan... Y te han dicho que no se ha reído de ti... Joder... Te sientes solo un poco, ¿no? Alguna vez... Ya... Entonces... Pues tienes que saber... ¿A dónde vas? Joder... Porque va a estar solo muchas veces... ¿Eh? Lo que pasa es que nosotros llevamos los CDs... Y los dedos... Que nos vamos a acompañar con alguien... Pero... La verdad es que si... Lo que va a dar un plan... Y no está en el tipo... O sea... Claro... A los que estamos en... En el campo de batalla... Nos pasan esas cosas... Entonces... Si verdaderamente... El liderazgo... Porque el liderazgo... Si es verdad que es una... Una tarea solitaria... ¿No? Porque... Y llevamos... Se lleva una carga importante encima... La responsabilidad que tiene un líder... Pues es grande... Es grande... ¿No? Entonces es mejor compartirla con otro... Porque si te la desas todo a la espalda... Pues la verdad es que... Yo vengo de dar un masaje ahora... Porque estamos ya así nomás... ¿No? La verdad es que... Que hay que llevar a alguien contigo... Para compartir... ¿No? Y de hecho aquí hablo también... Que cuando muchas veces los líderes se juntan... Y hablan de sus cosas... Se buscan uno a otro... ¿No es cierto? ¿No? Y cuando todos los líderes se juntan... ¿De qué hablo? Pues al negocio... ¿De qué vamos a hablar? ¿No? Así que es importante eso también... ¿No? Bien... Otra de las... La tercera punto que yo he visto aquí es... Identifica, cultiva y recluta... ¿Qué quiere decir eso? Obviamente... Sería egoísta de nuestra parte... Solo buscar conejos... Identificar a cuatro o seis... ¿No? Nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo... Ahora... Una vez que damos la oportunidad a todo el mundo... Debemos cultivar y reclutar... A los que verdaderamente... Quieran... Quieran... Luchar por su... Por su sueño... ¿No? Y a los demás... Pues mira... Enchufarle al sistema... Y que se vayan... Me encantó mucho... A Jean Paulo... En la convención... Que habló de esto... Y de esto habló perfectamente... De esto habló perfectamente... Del círculo íntimo... Lo habló... Y lo picó en la pizarra... Muy claramente... Y habló de los... Ahora... De los... Mañana... Y de los... Nunca... ¿Quién es la más importante de todos? ¿Quién es la más importante? El mañana... El... El ahora... O el luego... O el nunca... Lo dijo... Lo dijo en un concepto... Lo dijo en un concepto... Lo dijo en un concepto... Sí... Lo dijo en un concepto... Te quitó una... Una red... Te quitó una red... Y... Y... Hizo así... Más o menos... Qué poquillo pinta eso... Bueno... Este es un nunca... Este es un nunca... Este es un luego... Y este es un ahora... ¿Quién es el más importante? La obra... La obra... El ahora... Claro... Si no tuviera este ni este... Este no hubiera llegado a tu organización... No hubiera llegado... Claro... No hubiera llegado... Entonces... Este es importante también... Claro... Todos son importantes... Y este también es importante... Cada uno en su medida... Fijaros... Todos son importantes... Me refiero a esto... ¿No? A lo que es identificar... Cultivar... Y reclutar... ¿Quién es? Que en una organización... Va a haber de todo... ¿Vale? Ahora... Y... Y dijo... Que Jim Dorman... ¿Conocéis... Osuna Jim Dorman? Sí... Vale... Es uno de los... Embajadores Corona... Más grandes... Que existe... En el mundo de armas... Pues Jim Dorman... Es un nuevo... Hizo una pata... Este califico... Ya no hizo nunca nada... No hizo... Durante mucho tiempo... No hizo nada... Jim Dorman... Y en 21 meses... Llegó el embajador Corona... 20 matas... En 21 meses calificó... O sea... Fijaros... La importancia... De... Ahora... Dice... Tú... Auticia a todos... Identifica a los ahora... Y a los nun... Luego de los nunca... Enchúfalo al sistema de formación... Al sistema... ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema... Es como un vaso de agua... Hay un nivel... Un nivel de conciencia... Tú lo echó para el sistema... Y el nivel de conciencia... Va subiendo... Va subiendo... Va subiendo... Hasta que llegue a un nivel... Que ese luego... Se convierte en un ahora... El nunca... El nunca... Pero los luego... Se convierten en ahora... Con el sistema de formación... Entonces es importante... Identificar... A... Los ahora... ¿Vale? Salpicia... Se le da la oportunidad... Se le enchufa al sistema... Y él decidirá... Si es un ahora... O un luego... O un nunca... Eso lo decide... Tampoco... Dedicarle el tiempo... A las horas... A ver por donde voy... Me acuerdo de la película... De Destino de Caballero... Me acuerdo de la... ¿Alguien la ha visto? Sí... ¿Cómo? Destino de Caballero... ¿Os suena esa película? Sí... Decía... Se te ha evaluado... Se te ha medido... Y no ha dado la talla... ¿No habéis visto esa película? Sí... Pues es espectacular esa película... ¿No? Pues aquí lo mismo... Evaluamos... Medimos... Esa película... No la haya visto... Y si... Y si da la talla... Y si no... Lo he enchufado para el sistema... No pasa nada... Si la veis con la perspectiva... De la 21 leyes... No... Veréis que la cumple toda... Y de eso... Viene ahora lo que estamos hablando... Dice... Hay tres tipos de personas... En una organización... Cuando se trata de ver... Su responsabilidad... Eh... Dos... Que no están seguros... De lo que deben hacer... Con el liderazgo... Y tres... Los que comienzan... Negativos... Y esperan... Que ese liderazgo... Desaparezca... Hay personas... Que por casualidad... Les toca ser líderes... No lo quieren... Pero lo son... ¿Habéis encontrado alguno de eso? Sí... Algunos que... Tú llegas aquí... A justicia atrás... Que se mueve más que tú... Y tú ya eres líder... No... No... Por eso son los negativos... Y no sabes lo que haces con el liderazgo... Dice... El autor dice... Yo... Acostumbraba... Pasar la mayor parte... Del tiempo... Con los más negativos... Dice... Tratando de... Convencerlos... De que cambiaran... Ahora... Paso mi tiempo... Con las personas... Del primer grupo... Estoy invirtiendo... En mis mejores posesiones... Y eso no lo ha pasado a éste... Eso no lo ha pasado a mí... Para mí me ha pasado muchísimo... ¡Para patada! No lo ha pasado a todos... O sea... No... Sí... En lugar de... Pasar tiempo con los primeros... Que muchas gracias a los padres... Los primeros son más cabezones... Porque un líder es calcón... Si un líder... Tú no lo convences así... Por las buenas... Un conejo... Es difícil por ello... Es no... Vale... Un conejo... Se cabula... No... Ahora... Un... Un... ¿Cómo es? Un pillatín en la casa... En seguida... Un... Un campucino lo coge en seguida... Esa recida... Esa recida... Esa recida... Y lo coge... Pero el conejo... Hay que... Entonces... Prefiéramos coger el campucino... Porque son fáciles de coger... Que ir a cazar conejos... Que son más complicados... Entonces... Preferimos estar con los campucinos... Que son dóciles... Que son así... Que te dicen tú... Tienes que te dicen... Que tú vas a caer un campeón... Que tú vas a caer el mejor... Y eso es verdad... No... No... Y son dóciles... Y todas esas cosas... Que... El líder... Quiere ser campeón... Y tiene sus propias convicciones... Y... Es difícil cambiarlo... Y... Un tío que tiene su... Carácter... Y su personalidad... Bueno... Pues hay que dedicarle tiempo... A lo mejor... Es lo que dice aquí... ¿Vale? Y ya por último... Nunca dejes... De... A ver... El punto número 5... A ver... Aquí... Dice... Nunca dejes... De mejorar... Tu círculo íntimo... Nunca lo dejes... ¿Por qué? Porque dependiendo... De tu círculo... De tu... Nivel de liderazgo... Pues va a tener que estar... Cambiando de liderazgo... ¿No? Cambiando de círculo íntimo... Y cambiando de círculo íntimo... Permanentemente... ¿No? Al principio... Que va a estar rodeado... Pues de... Pero cuando tú ya vas a platino... Ya te vas con otro platino... Cuando llegas a mirarda... Ya te vas con otro mirarda... Cuando llegas adelante... Pues ya... O sea... Cada vez... Tienes que ir... Mejorando tu... Tu círculo íntimo... ¿Vale? Dice aquí... Una vez que usted... Haya alcanzado... El máximo... De su energía... Y tiempo... Tenemos un tope de energía y tiempo... Eso es lo que yo decía antes... Tú... Tú... Con tu energía... Con tu nivel de liderazgo... Y con tu hora que tienes... Llega... 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 Como mucho ruido... Como mucho... Como mucho ruido... Pero te infla... De trabajo... Mal... Si nosotros... ¿Por qué nos subimos de tal? Porque nos llegaba... Ahí... Al tope... Al tope de... De aquí... Por aquí... Al máximo... De energía y tiempo... A lo mejor no hemos llegado al máximo... Pero... No hemos afortunado... ¿Vale? Se ha afortunado muchísimo... Es... Soy consciente de ello... Porque... Tengo mucha relación con ella... Yo sé... La única forma... De aumentar... Es por medio... De los demás... La única forma... De traer resultados es... A través de los demás... No tú... Tú ya no puedes hacer nada... Te puedes echar 24 horas ahí... Pero no puedes llegar a dinero... Te puedes leer... 200.000 libros... Escuchas 200.000... Pero no puedes llegar a dinero... No puedes llegar ni a mirarla... Así que... Por eso es que me encanta... Estar ahí... Estar ahí... Es que me encanta... Las otras son buenas todas... Pero es que... Está diciendo... Mío... Si me miro al espejo... Así me veo... Todo bien de esto... Es espectacular... Ahora... ¿Cómo creéis? ¿Cómo voy de ahora? No lo sé... Bien... Y ahora va a salir mi mujer... Que... Va a poner aquí... La linda... La 20-30... Fijaros... ¿Quién creéis? Esto es ya una cosa personal... De mi corazón... ¿Quién va a hacer que brille José Luis Flora? ¿Cómo creéis? ¿Quién va a hacer que brillen José Luis Flora? Nosotros... Todo su equipo... Todo su equipo... Es decir... Nosotros... Nosotros... Somos... Los responsables... De que José Luis y Flora... Brillen lo que se merecen... Somos nosotros... Bueno... A ti no te toca eso... A carne... ¿Por qué no? ¿También está por parte de su presencia? Sí... Es broma... Es broma... No... Sí... Pero por ejemplo... Si... Si Flora no nos hubiese dado la oportunidad... Sí... Claro... Claro... Entonces... Es correcto... No estemos... No estemos en su línea... Pero bueno... Si... 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 Entonces... Nosotros... Somos... Los responsables... Somos los que vamos a hacer brillar... A esos pedazos de vidrio que tenemos... A mí me gustó mucho el reconocimiento... Y si no somos nosotros... Se van a buscar a otros... Así que... Me gustó mucho... Me gustó mucho... Porque... No siendo su línea de oficio... Miguel era... Miguelito Aguado... Él en el escenario... Dijo que... Le daba las gracias... Por haber contribuido... Por haberlo ayudado... Y no era su línea de oficio... O sea que... Estamos en la misma... Bueno... Ya me quedan dos... Me quedan dos puntillos... Y ya... Dejo un paso a... Que entregarmos... Y tal... Eh... Dice... El potencial de cada líder... Está determinado... Por las personas más cercanas a él... Si estas son fuertes... El líder... Podrá... Causar un gran impacto... Pero si son débiles... El líder... No podrá... En eso... Consiste... La ley del círculo íntimo... O sea... Si... Con las... Nuestro círculo íntimo... No... Crecemos... No hay que cambiarlo... No hay que cambiar... No hay que cambiar... No hay que cambiar... Que si no brillas con tu círculo íntimo... No hay que cambiar... Porque tú... Por mucho que tú brilles... Nadie te ve... No sobresale... No sobresale... No hay que cambiar... No hay que cambiar... Los querremos mucho... Tendremos verdaderas... Lazos de amistad... De cariño... Con mucho... pero hay que buscar a otro, pasar la idea a mí. Y ya por último, el éxito no procede de lo que usted sabe, sino de la gente que conoce y de cómo se presenta a usted mismo ante cada uno de esos individuos. ¿Cómo te presentas tú a este personal? Importante. Y muchas veces como presentamos al otro, porque yo me acuerdo que decía la de mi espalda en la conversión, que decía lo de su grupo, que no, tengo preparado un prospecto que hay no sé cuánto, que hay no sé qué. Dice, oye, ¿y por qué no le dices lo mismo al otro? O sea, que tiene que meter miedo al otro, no a mí. ¿Me tiene miedo al otro? ¿Quién te va a dar la oportunidad? Dice, esto es muy bueno. Dice, contrate al mejor personal que pueda encontrar. Desarrollelo tanto como pueda y delegue todo lo que pueda. Esto de le llamé lo solitario, eso era... En otra época. El líder, calismando, solo, eso era en el pasado, que hemos conocido en esa época también. Que parece que daba miedo hasta de... La sumaba por allí y te temblar con las pastillas. Aquí es lo mismo de importando un 3% que un diamante. Lo mismo. Cada uno tiene su potencial, tiene sus cosas, tiene sus talentos. Igual. Nada más que no llevaba tiempo en esta actividad que lo está empezando ahora. ¿Vale? Dice, su primer paso es ser el mejor líder que pueda. Hay que empezar por uno. ¿Vale? Luego, rodése de los mejores líderes que pueda encontrar. Nunca, nunca olvide que el potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él. Esa es la ley del círculo íntimo. Esa es la única forma en la que usted pueda alcanzar el nivel más alto posible. La única forma. No dice una de las formas. La única forma es esa. Así que... Cariño, vete. ¿Qué tienes que decir tú ya? Está fritita para la reina. No. Yo solo quería... Solamente quería decir una cosa. Ahora que Flora no está, os lo aprovechamos. Que yo, leyéndome esta ley y viendo todos los puntos que dice, ahora reconozco yo la labor tan importante que está haciendo Flora con nosotros. Está cumpliendo a rajatabla, no solamente con las 21 leyes, sino con la ley del círculo íntimo. Que dice, los buenos círculos íntimos no se unen por accidente. Los líderes eficaces continuamente están desarrollando miembros actuales y futuros de su círculo íntimo. ¿Cómo lo hacen? Dedican más tiempo con ellos específicamente para guiarlos y desarrollar sus relaciones. Eso es lo que está haciendo Flora. Todos los jueves aquí nos reúnen y nos preparan. Y delegan. Y delegan. Pero fíjate, te dice, le da una mayor responsabilidad y coloca mayores expectativas sobre ellos. Eso es lo que hace Flora. Eso lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con un montón de nosotros. Unas veces respondemos y otras no. Pero eso es lo que hace constantemente. Delegan. Nos da responsabilidades. Respondemos. Es que te da más. Y si no, pues tienes que arreglar velas. Hasta que estés preparado. Porque como dice lo que ha hecho mi marido, primero tiene que estar el líder. Y luego el líder, cuando está preparado, ya hace su círculo íntimo, que es el que catapulta a el equipo. Porque el líder, si no tiene un equipo, ni el líder, ni el nada. Aquí en Valladolid. ¿Verdad? Efectivamente. Entonces, y luego lo dice. Este ya me dejó caos, este punto. Dice, les dan aún más mérito cuando las cosas van bien. Y lo responsabilizan cuando las cosas van mal. Yo, por lo menos, me he sentido muy identificada siempre en mi trato con Flora y en que organizamos lo que hacemos. Que muchas veces no lo entiendo. Y muchas veces yo he dicho, pero bueno, en realidad no ha sido responsable. Tú te llevas el, entre comillas, el marrón, el marrón. Pero en realidad, ahora que lo veo, digo, Flora estaba haciendo. Ahora reconozco y veo la labor tan importante que José Luis y Flora están haciendo para nosotros. Ahora más me enfoco en Flora porque José Luis está ahí. El pobre que cuando resurja, verás tú, nos va a hacer como el... Como el mimi. Nos va a dar una pasada que nos vamos a cagar. Pero bueno. De momento es lo que tenemos y quizá también eso le ha permitido a Flora ser su mejor versión. Ella también se está, como dice la ley, se está preparando y está dando lo mejor de sí para transmitirlo a nosotros. Ella ha sacado su liderazgo que llevaba dentro, que antes estaba más bien a la zona. Ella está haciendo lo que me acostumbró sin, la leyenda, que antes estamos de dejar más allá de aquí.